El sabor de la cerveza, el barril y la música, a mí se me gusta mucho la música, aquí escuchas bastante música, escuchas desde música balcánica, cumbias, electrónica, es variada pero no es tanto lo mainstream, la moda. La música creo que es como uno de los puntos clave porque siempre es muy variada y hay grupos padrísimos, entonces creo que la música es algo que nos hace regresar, además de la gente, además de Cheo, de Paco y de Héctor, creo que la música tiene mucho que ver en que alguien venga y se sienta a gusto en el lugar. Creo que vengo mucho por el ambiente, que es muy relajado y la música en especial, creo que en varios lugares no se encuentra variedad y acá me ha gustado mucho, siempre ha sido muy novedoso, incluso como la propuesta y un lugar cómodo para estar. La música es muy buena, la música se presta para todo, se presta para platicar, se presta para recordar cosas y sacar temas de esto, de cualquier cosa, la música es muy buena. Está padre, es un ambiente entre bohemio y rockero y todo esto porque, bueno, se me hace a mí muy padre, yo la verdad soy muy feliz al venir aquí. Aparte de la excelente cerveza y la comida, vengo también principalmente por la música, porque te ponen así, desde Depeche Mode, de Cámara Oscura, un ska, ska tradicional, bueno, no sabes, todo esto, la verdad es que si tienes muy buena selección musical, incluso te pone a party, un ratito como para estar bailando y cantando y platicando como con tus amigos, un ratito como para estar aquí. La música de aquí es bastante diversa, lo que me encanta es que no cae en un género como ponerlo así, de esta manera, popular, llamémosle como en todos los demás lugares, antros, de moda y todo, que te ponen pues el beat del día, ¿no? El reggaetón, todo esto, el preskis de hoy en día, no, te maneja otra diversidad de cultura, de música en el aspecto donde se puede poner una situación muy retro, hasta lo de hoy en día muy en boga, pero mantiene un género, mantiene un beat muy suave, muy padre que te hace decir, voy a ese lugar, ¿por qué? Porque vengo a platicar, a escuchar buena música y que mis amigos, a los que traiga, vuelvan, sobre todo pues el ambiente y la realidad también, la cerveza.